Me siento tan feliz, que no sé cómo expresar Lo que siento por ti, eres algo tan especial Quiero estar en un sueño, en el que no quiero vivir más Estando junto a ti, no me parece realidad Fuiste como una estrella, que yo nunca pude alcanzar Y te alejaba más y más, en la inmensidad De ti te enamoraron, no puedo creerlo Me desamirando, diciéndome que quiero Besando mi boca, acariciando mi pelo No me lo creo De ti tan enamorado, no puedo creerlo Me desamirando, diciéndome que quiero Besando mi boca, acariciando mi pelo No, 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 no me lo creo